Calentando brazos, pisuras, piernas. Jove. Calentando piernas, va. Va. Cinco, dos, tres, dos, arriba. A ver, empezamos. Vamos calentando, vamos. Cinco más. Cinco más. Cinco más. Cinco más. Seis. Cinco, tres, tres, cuatro más, nueve, nueve, nueve. Cuatro segundos arriba, gira. Cuatro más. Tres, dos, al pecho de los mismos. Acá, cuchera. Cuatro, dos, tres, dos, tres. Tres, cuatro más, nueve. chicas, tirate bien, venga un poquito más adelante, la tuve ahí mismo, ahí está, otro, bueno también está bien porque ya empecé eh, venga el tiro, dos, tres, calón, bájate, esta cadera Rodri, llena los brazos, esto, esta veinte, calcio, cuatro, 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 tres, dos, tres, dos, tres, uno, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, ahora si, me quedo girando palcos, 20 20 20 20 21 22 23 24 25 25